Mientras todo eso ocurre, el Departamento de Estado ha creado nuevas visas, el Departamento de ICE ha creado nuevas visas para regímenes comunistas como el de La Habana, Cuba. Y mira, Mario Pentón informa a través de Martín Noticias todo el tipo de visas que van a empezar a dar. Visa R para denominaciones religiosas, Visa Q para intercambio cultural, Visa P para atletas y artistas, Visa O para trabajadores con logros. Darán una casa en la playa aquí en Daytona Beach, Visa L para transferencias de empresas, Visa J para visitantes de intercambio, Visa H para trabajadores temporales. Yo te voy a decir algo. Yo prefiero, yo prefiero que creen esta cantidad de visas al descontrol en la frontera. Yo prefiero que creen todas estas posibilidades de que la gente en Cuba opte por viajar legalmente y seguro a que sigan arriesgando la vida. Ahora, igualmente exijo que todas estas visas tienen que tener lo que no tiene ni el Parol, ni el CBP One, ni ninguno de los filtros y las categorías por las que la gente está entrando y es admitida ahora mismo. Tiene que tener un verdadero filtro real como lo que son la gente que viene de Cuba, un país que está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. A mí me parece genial que Estados Unidos cree todas estas visas, pero detrás de estas visas tiene que haber un verdadero filtro. No, porque si no, esto es exactamente lo mismo que la frontera abierta. Exactamente igual que la frontera abierta. A mí me parece mucho más seguro para que la gente migre, por supuesto. Y este es el equivalente a haber cerrado el Parol. Y este es el equivalente a todo lo que está ocurriendo. Ellos tratan de detener el éxodo, que no se detiene, que siga entrando gente por la frontera descontroladamente, que siguen llegando barcos de balseros. Todos los días, todos los días llegan barcos con balseros a las aguas de la Florida. Todos los días. Y esto es, una vez más, la manera de Biden, de la administración, de aparentar que hay otras opciones para que la gente no salga de manera irregular. Ahora, yo te digo, yo te digo, si ponen a verdaderos oficiales de inmigración que tienen el compromiso de velar por los intereses de Estados Unidos, la mayoría de la gente que aplica para esas visas es denegada. Pero hay que ver cuál es el relajo de esta gente, qué es lo que van a hacer esta gente en los últimos meses que le quedan. Acuérdate que en esta época, unas horas antes de irse, es que Obama quitó pies secos, pies mojados. Así que usted puede esperar de los demócratas cualquier decisión descabellada en el último minuto. Porque a mí me parecen también estas visas y todo esto que están abriendo y están anunciando, me parece un preludio perfecto contra la ley de ajuste cubano. Porque todas estas visas serían elegibles a entrar a Estados Unidos y quedarte, acogiéndote al año y un día a la ley de ajuste cubano. Porque uno de los requisitos que exige la ley de ajuste cubano es tener una entrada admitida, una entrada legal. Entonces, ¿de qué serviría crear todas estas visas, permitir que viaje toda esta gente por las visas, si al final van a terminar quedándose aquí al año y un día y obteniendo la residencia? Igualmente en la frontera abierta, igualmente aunque viajan de manera segura, igualmente el final es el mismo. Invadir, ¿no? En este caso de manera legal. Ayudar a la liberación de la presión dentro de la isla. En este caso de manera legal. Ya no por Nicaragua, ya no arriesgando la vida. Hay que estar al tanto. Ahora bien, yo me imagino que antes de poner en práctica todas estas visas, acaben de mover todos los paroles que tienen, que no son fraudulentos, que son familiares que quieren abrazar a sus padres. ¿Verdad? Que le den visa a las madres para que conozcan a las abuelas, para que conozcan a sus nietas. Yo me imagino, me imagino que eso debe venir. Porque esa visa de trabajadores destacados, vaya, me mató. Me mató. Porque si es así, Arlene Rodríguez de Eribe, ahorita está ahí en el Versailles, sentada comiendo croquetas, con la pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Te dice, trabajadora destacada, me dieron una visa. Yo diciendo, voy a limpiar Miami de comunista. Y la embajada de Cuba, de Estados Unidos en La Habana, buscando la manera de que entren los comunistas y los no comunistas. Pero bueno, el problema son los comunistas que entren de manera legal y que puedan quedarse. Así estamos, mi vida. Luchando, luchando contra el enemigo y contra los traidores. Pero no se preocupe, que vamos a ganar. Porque gracias a Dios, en noviembre, salimos de los demócratas. Si Dios quiere y usted nos ayuda con su voto, oiganme, en noviembre, los republicanos arrasamos. ¿Por quién va a votar usted en noviembre 5 para presidente de Estados Unidos? ¡Con alegría! ¡Jota por Donald Trump! ¡Por el bien!